El Sistema de Producción, Consumo y Comercio Regional y Municipal en conjunto con la Unidad de Victorias Electorales José Guillén Plata Pachanga celebró el primer congreso revolucionario titulado Juntos Construimos Revolución. El auditorio House of Knowledge de Huracán Recinto Bluefields fue sede para celebrar este evento que resaltó los procesos de producción que se vienen ejecutando en la costa caribe a través del gobierno nacional. Vamos a seguir haciendo la evolución de cada uno de los espacios en los que nosotros participamos y cada uno de los espacios en los que estamos aportando al desarrollo de la región y de la región. Muchas gracias a las autoridades municipales y regionales, a todos los que integran el Sistema de Producción, Consumo y Comercio, en la Universidad de Hora Cáceres. Desde que pertenecemos al Sistema de Producción, Consumo y Comercio Regional en Huracán Recinto Bluefields, hemos asumido el compromiso de atención a los ciudadanos representados en el cuyo de los animales y siempre que hoy es una realidad en nuestro campus universitario. Gracias a la confianza y el apoyo que depositaron y al buen gobierno de reconciliación unidad nacional para que nuestros estudiantes y docentes realicen sus plazas prácticas y hacer producción para luego incrementar la comercialización en donde aportaremos a la consolidación de la comunidad familiar y comunitaria. Este evento es el resultado de mucho tiempo de trabajo. es el resultado de una serie de cosas que se han venido haciendo en el ámbito de la producción que ha venido conduciendo en la región nuestro sistema productivo regional. Nuestro sistema productivo regional que integra todas las instituciones del Estado en la región que de alguna manera están involucradas con la producción, empezando por México, el Ipsa, Inafor, Mareda, el Ipsa, el delegado, la delegación de la presidencia, representada por el invierno de Jauzo, que tampoco está con nosotros, y el gobierno nacional, y las alcaldías de cada municipio. Todas estas instituciones han venido desarrollando programas productivos en su región, en su municipio, en su territorio. Esto prácticamente, que yo recuerdo, el gobierno, el presidente de la Unión Europea, el gobierno de la Reconcilación de la Unión Europea, lo viene haciendo desde el mismo 2007, y lo volvió a tomar las vidas de este gobierno. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.